qué tal amigos este vídeo es un poco un poco especial os voy a explicar cómo un grabo con dos micros cómo se ponen los dos micros inalámbricos en la o pro y que mucha gente esto lo hago porque mucha gente pues me ha preguntado oye cómo lo haces como lo haces os lo explico ahora mismo muy sencillo aquí tengo la gopro vale entonces lo primero que necesitamos es la carcasa media mod yo grabo con la gopro 8 ok entonces bueno le ponemos la carcasa media mod sin esto no se puede usar y ya tenemos la gopro con la carcasa y ahora tenemos aquí los micros rode el emisor los dos emisores y el receptor vale este sería el receptor de los micro rogue y estos son los emisores ahí se ve bien ahí se ve bien vale los dos micro rogue entonces qué pasa con la carcasa mira pues la carcasa hace que tengamos una entrada mini jack vale una entrada mini jack que ese es la esa es la clave por eso hay que usar la carcasa media mod vale entonces cogemos el receptor y esto tiene una pinza aquí se ve bien y a modo de como si fuera un flash un foco pues lo dejamos aquí se queda aquí incrustado fijo guay entonces ya tenemos este micro este mismo este receptor tiene aquí una entrada mini jack la ponemos y la ponemos en la entrada entonces ya todo lo que recoja el receptor rode se queda en la tarjeta de la gopro maravilloso maravilloso entonces ya solamente aquí tenemos los dos micro roder conectamos micro roder ahora nos dará la señal de uno uno a ver si lo enchufo ahí está se encienden las dos luces azules está conectado hola 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 ahí está ¿no? hola 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 tenemos uno y conectamos el segundo y conectamos los dos inalámbricos conectados los emisores al receptor más más luego tengo aquí dos micros lavalier que se llama de solapa entonces yo le meto aquí le meto el cable por dentro conecto aquí porque esto si lo pongo aquí pues bueno pesa mucho y es un rollo cebollo lo conecto aquí esto me lo paso por dentro de la camiseta me lo meto al bolsillo y está grabando la opro con dos inalámbricos vale esto lo llevo aquí así es el invento que hago para grabar con dos inalámbricos tiene un alcance bastante potente dos micro rode inalámbricos para la gopro le meto los dos micros lavalier con la pelusa esta para que el viento no no haga mucho ruido y y te da un audio co-jo-nudo lo puedes configurar porque a lo mejor aquí gritas mucho lo que sea satura y ok esa es la movida que muchos me habéis preguntado oye como lo haces está en aliexpress no no está en aliexpress entiendes esto pues bueno para una pasta pero yo creo que la conversación la conversación con el de delante me parece pues muy interesante que se oigan los vídeos vale bueno este vídeo pues es lo que tiene pero prefiero prefiero hacerlo así explicativo aquí tranquilamente y y nada saludos ya sabéis suscribiros al canal iré contando más pijadas de estas dejarme comentarios preguntarme lo que queráis que os responderé si lo sé vale chao chau 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 Gracias.